¡Dámase caballeros! Así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche ¡Prepárate Tony Pérez! Porque así estamos viendo el ingreso del primer luchador Estamos viendo el ingreso del visitante del foráneo ¡Oye atención! Desde Morelia para el mundo Así estamos viendo el ingreso de Hades ¡Tony Pérez! Así es Israel, se presenta Hades para hacer frente a este compromiso a este mano a mano Israel que ya me urgí a ver desde que llegué aquí a nuestra querida Arena GDL y la gente recibiéndolo no de muy buena manera Israel pero a continuación se viene el momento esperado Israel nada más y nada menos se presenta el ídolo de la GDL Israel se viene lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida Arena GDL nada más y nada menos que el poderosísimo Rayman haciendo presencia esta noche aquí en su casa donde es ídolo el de la dinastía Linares Israel así es así es Tony Pérez así estamos viendo el ingreso del nieto de Don Max Linares la tercera generación Rayman el linaje el linaje Linares así estamos viendo el ingreso representando GDL en contra de Morelia y así escuchamos a Tony Junior el premio BESOS Jalisco ganar dos a tres que iba a ser un repito de la nominicitante el dios Adex la escena contraria el nieto de Don Max Linares así lo acabamos de escuchar Tony Pérez y así estamos arrancando con esta contienda quien está impartiendo justicia esta noche es nada más y nada menos que el árabe el referee que viene desde muy muy lejos como siempre aquí en cada sábado en la Arena GDL así es vemos como ya empieza la contienda Adex sorprende al mismísimo Rayman con esta patada en zonas blandas lo está castigando lo está maltratando y le imparte ese raquetazo ya vamos a empezar este Adex por ahí metiéndose en el juego que no le conviene cuando vemos como ya intenta llevarlo con este candado lo somete con este enganche y Adex muy atento llevando por ahí pulso vaya patada donde está brindando al mismísimo Rayman dejándolo en malas condiciones el conteo uno dos solamente dos no le va a ser tan fácil no le va a ser tan fácil en contra de por aquí del ídolo de la GDL Israel cuando vemos como ya lo está llevando y lo sujeta con este estilo de bombero Israel lo está tomando lo está tomando el estilo de bomberos lo azota ahí duramente Adex tomando la ventaja vemos directamente como Rayman está siendo manchacado sobre esta noche al parecer Rayman está siendo pacado por parte de Adex y oye que es lo que está sucediendo allá abajo el cuadrilátero porque ya está subiendo las sillas vemos como Adex desde Morelia para el mundo llegando aquí a la arena GDL sorprendiendo con todo hacia el mismo Rayman y lo están llevando ahí impactándolo en el esquinero y ya está tomando esa silla Tony Pérez así es Israel vemos como está sufriendo ese sillazo impactado por parte de Adex ahora por ahí castigándolo lo lleva por ahí entre las cuerdas el árabe muy atento le quieren por ahí revirar esquivando y Rayman en malas condiciones hace mucho tiempo que no lo veía en estas condiciones y es que la semana pasada recordar Israel este Adex quedó lacerado de su pechito porque quiso enfrentar al mismísimo Rayman y ahora quiere desquitarse la que le hizo pero en cualquier momento el poderosísimo Rayman sabemos que sacará esta contienda adelante Israel así es así es Tony Pérez pero oye que es lo que está pasando arriba del cuadrilátero ve que manera como castigarlo hacia Rayman el árabe preguntándole si se rinde o no se rinde vemos como se está metiendo con la frente como ya se está metiendo con la frente de Rayman ya el líquido vital derramándose y atención porque cargándolo al estilo de bomberos lo baja lo lleva con ese golpe tomando la ventaja Hades bastante decidido para poder culminar con todo esto alas de ángel y así lo sepulta en la misma lona inicia el conteo número 1 2 3 el conteo llegó hasta 3 Tony Pérez en esa primera caída vemos como Hades desde Morelia está machacando con nuestro ídolo como es Rayman así es este gladiador de visita creyendo que se puede salir con la suya así como así y ya vemos como la porra que esta noche trae Rayman o sea toda la GDL metiéndose con Hades Israel cuando vemos como ya ahí se está managloriando Rayman por ahí muy atento tomándose un respiro porque en cualquier momento esto puede cambiar Hades por ahí se está confiando cree que es cualquier gladiador al que se está enfrentando seguramente se llevará una sorpresa así es todo puede suceder todo puede pasar Tony Pérez y ve como le está preguntando si se rinde o no se rinde oye oye cuidado porque ya la segunda caída cabe iniciar el público gritando Rayman para poder continuar con esta contienda y lo saca el cuadrilátero la fiesta continúa por los postillos de la arena GDL ya que raquetazo le acaba de dar al parecer Hades no sabe lo que está haciendo así es vemos como Hades faltando el respeto al mismísimo Rayman impactándole un raquetazo pero ya Rayman sacando la casta pidiéndole que le impacte uno más y parece que Rayman por ahí está molestándose le impactan una patada sas por detrás Israel y lo lleva por ahí en el esquinero bastante bastante agresivo esta noche Hades por ahí castigando vaya mano a mano se está presentando Israel esta noche aquí en la GDL aquí en la GDL continuando con las acciones Tony Pérez vemos como Hades machacando al hombre de la dinastía Linares como es Rayman y le está dando tremenda paliza el refe el árabe le está preguntando si se rinde o no se rinde oye ya no alcanzo a ver desde este ángulo y ve como lo está llevando ahí impactando atención porque Rayman está recuperando la contienda sorprendiendo con ese raquetazo oye oye cuidado Rayman se está defendiendo con esos raquetazos Tony Pérez así es Israel vemos como Rayman por ahí se está por ahí enfrentando en este duelo de raquetazos con el mismísimo Hades Israel quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi amigo Cristian Ríos y Cristian Ríos Junior desde Mazatlán Sinaloa seguidores de CL Conce Israel un saludo para ellos en esta lucha de aquí del mismísimo y el poderosísimo Rayman esta noche que lamentablemente está siendo castigado por parte de este Hades pero Rayman en cualquier momento ya lo vemos como queriendo sacar la casa de Israel cual si fuera su estrategia que este Hades se confiara atención un saludo un fuerte abrazo como todo lo dice a Tony Pérez pero atención atención a todo el público vemos como ahí Rayman bastante lastimado a la frente como lo está llevando al juego de cuerdas lo levanta lo deja caer con esa sencillez Rayman respondiendo a las acciones 1, 2, 3 el conteo llegó hasta 3 Tony Pérez y así lo estamos yendo Rayman el hombre de la dinastía Linares tomando la ventaja sobre esta contienda llevándose la segunda caída derrotando de una manera tan impresionante el mismo Hades en un abrir y cerrar de ojos lo opacó lo humilló directamente aquí en su tierra al parecer Hades ya se está dando cuenta con quien se está enfrentando así es como te lo comenté Israel cual si fuera estrategia dejar que el rival se confiara vaya si ya soy Rael escuchamos impactando en la frente del mismísimo Hades que ya está por ahí sufriendo las decaín por parte del poderosísimo Rayman que ya lo está sometiendo y le quiere lacerar la frente lo está castigando el grito de dolor por parte de este Hades creyó que iba a ser fácil enfrentarse al poderosísimo Rayman pero se le olvidó que hoy esta noche él es el visitante así es así es Tony Pérez y ahí ve nomás directamente como Rayman se está recuperando después de esta tremenda contienda atención a todo el público porque Rayman está machacando a la visita ahora sí directamente como estos hombres enfrentándose ahí pidiendo el aplauso y qué golpe le acaba de dar ahí a la espalda así es vaya machetazo le acaba de impactar lo derriba del ring y allá va Rayman por ahí a devolverle las faltas de respeto volvemos como Hades por ahí vaya raquetazo todo que todo queríamos ver esta noche raquetazo por parte de Rayman el segundo al hilo ya lo vemos allá en el área de los chicles chocolates paletas y bolis Israel impactando Hades intentando reaccionar pero no le hace ni cosquillas de un raquetazo prácticamente me están bajando a este Hades y vaya patada acaba de recibir lo están bajando y cuál significancia fuera Israel y así llevándolo una vez más arriba al cuadrilátero para poder continuar con todo esto Tony Pérez ve nomás como Rayman bastante confiado intentando llevarse esta tercera caída para poder finalizar sobre esta contienda lo tiene el cuero cabelludo cabezazo para dar este remache va por la silla Rayman viene muy decidido está con la silla en la mano y así le está metiendo presión duramente quitándole el oxígeno asfixiándolo ese árabe diciendo que le suelte que le suelte y vemos como Rayman se le está colmando la paciencia Tony Pérez así es vemos como ya lo tiene sujetado del cuello Rayman no debe perder la concentración pero no pierde la oportunidad para darle este este cachetadón al mismo árabe que queda bastante molesto Hades quiere entrar nuevamente en el juego de raquetazos que entienda que recapacite por piedad Israel vemos como Rayman lo prepara y prácticamente lo deja en el suelo cuando vemos como Hades no le hace ni cosquillas Israel lo lleva con este duelo de codazos ahora por ahí vemos como Rayman se repone y continúa impartiendo castigo le brindan unas patadas Israel que lo proyectan fuera del cuadrilátero atención porque Hades está amenazando de acumular y sale entre segunda y tercera impactando duramente hacia Rayman oye cuidado con esos vuelos que estamos viendo cuidado con los de la primera fila atención a todo el público así estamos viendo esta contienda este mano a mano Hades desde Morelia en contra de Rayman aquí en Guadalajara Jalisco y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de Lucha Libre a través de YouTube ahí nos ha compartido dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre se encuentra en lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores ahora si estamos al pendiente Toy Pérez hoy en los retos esta contienda aún continúa así es vemos como los raquetazos continúan nuevamente en el área de los chicles chocolates paletas y bolis el que no compre que chicles chocolates paletas y bolis Israel vemos como por ahí Rayman llevándolo con ese duelo de cabezazos ya ambos gladiadores ya los vemos ensangrentados de la frente por ahí bastante lacerados y el desgaste es más que evidente este mano a mano que ha sacado chispas Israel cuando vemos como Hades le brinda tremenda patada directo al cráneo y ya lo vemos desde las alturas vuela con esta plancha llevando en todo lo alto Rayman aprovechando el conteo uno dos 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 nada más dos Israel solamente dos el conteo llegó hasta dos Rayman bastante decidido era un plan que ya tenía preparado para poder sepultar a su contrincante pero no lo consiguió Tony Pérez atención porque vemos directamente el conteo una vez más uno dos nada al estilo de Casita atrapándolo y vemos como el público llegando con esa porra Rayman en contra de Hades al público que nos está acompañando así lo estamos viendo al parecer está buscando la manera de poder culminarlo así es vemos como lo lleva con esa patada Rayman se equivoca por ahí el conteo hay cuerdas Israel hay cuerdas el árabe el árabe ya se dio cuenta que hay cuerdas Hades quería ganar a la mala vemos como por ahí es bien bien sometido por parte de este de este Hades pero vemos como Rayman equivoca esas patadas impactando en el pechito del árabe le cometen un foul que por cierto el referee no vio a Israel el árabe incorporándose el conteo 1, 2, 3, 3 que está pasando Hades festejando un triunfo robado Israel yo ya me voy al asadero así lo estamos viendo Tony Pérez el ganador de esta contienda es Hades oye oye cuidado que falta de respeto que no vio el tremendo foul que se llevó ese Rayman al parecer Rayman está pagando unas de cal por las de arena y así sobre esta noche le están pagando con la misma cucharada le están dando un poco de su propia medicina Tony Pérez en esta contienda ahora sí que Hades aplicando esas mañas estamos al pendiente de los micrófonos vamos a escuchar que es lo que nos quieren compartir esta bonita noche estamos al pendiente de los micrófonos ¡Chicas a tu madre! ¡Pare! ¡Pare! ¡Chicas a tu madre! ¡Pare! ¡Pare! ¡Chicas a tu madre! ¡Pare! ¡Bele! ¡Baranakah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Barga! ¡Chequen! ¿Cómo quedó su estrella? ¡Picha gambiscones, culero! ¡Piche! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay, Rayman! Te lo dije la semana pasada, que iba a venir y te iba a romper tu madre aquí en tu pinche rancho que yo no. Ahora, ya no te voy a pedir, ahora te voy a exigir una oportunidad por cualquiera de esos títulos que tienes culero. Para empezar, aquí no vas a venir a disfrutar a mi gente, peli viejo. Para empezar, cabrón, toda la gente vio que me diste faul menos el pinche refro, pero mejor ese cabrón, no hay miedo, fíjate, no hay miedo cabrón, sé perder cabrón, como jalisciense que soy cabrón, sé perder cabrón, pero no te voy a dar oportunidad por el campeonato cabrón, te voy a dar oportunidad, cabellera, tanto cabellera, fíjate. Ahora, ahora, dices, dices. ¡Le faltan huevos, le faltan huevos, le faltan huevos, le faltan huevos, le faltan huevos! ¡Eva Luces! ¡Que eres de Morelia cabrón! ¡Y que Morelia es la príncipe, la chica! ¡No cabrón! Aquí estás en Guadalajara, y aquí en cuatro letras, ¿no es el que rinda cabrón? A la verga por los LGLM, cabrón. Así que te voy a hacer algo, pendejo. Si quieres, te voy a romper tu madre y de tu pinche tierra, cabrón. Y después, venimos aquí y nos jugamos, cabellera contra el cabellero idiota. ¡Fuera! 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 de una vez y los de seleconce grandes retos se presentan esta noche lo reta el campeonato pero rayman le propone cabellera contra cabellera vemos como ades insulta por aquí a la arena gdl y eso enerva más al poderosísimo rayman ades por ahí aceptando el reto vamos a ver qué se da amigos de seleconce voy a ir ahora sí al asadero voy a pedir una birria birria en taco taco blandito taco dorado en orden por ahí también pueden pedir el dogo estrendoso o el dogo legendario también tenemos por ahí recuerde la tonina con 450 gramos de carne el asadero a sólo dos pasos de nuestra querida arena gdl alguien de 71 habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí vengan hacia la asadera hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invitan el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho húlala qué tal esa banda les habla su amigo el referé que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y qué más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el cocdol de la hipócrita toquen salchicha no hombre así nomás es mentira porque yo no soy así pero saben qué déjense venir el asadero lo mejor que puede haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita es lo mejor del mundo mundial y saben qué se acabó mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta delicia de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta de la arena gdl los invitamos al asadero ades ades ya te gané ades esto se ha descontrolado parece que está sucediendo a lo personal no si el señor se dice que es un luchador profesional una leyenda y velo me viene a atacar aquí después de que ya le gané bien en el medio del ring eso no eso para mí no es un luchador profesional hay talento de morena ya lo vimos por parte tuya y creo que pues esto merece una lucha de campeonato como tú ya lo comentaste no así es él quiere una lucha de caballera contra caballera claro que se la voy a dar claro que sí pero antes me tiene que cumplir con esa campeonato si no lo que lees a tu público que te vea a través de lucha libre salida 11 hasta morelia que que no pierdan pedido que no pierda el cuidado que la bandera michoacana está bien representada y que aquí está un servidor para poner el nombre de morelia bien en alto y de mi empresa scw y hasta gracias en otras palabras gracias a ustedes